Max Verstappen ganó por primera vez el Gran Premio de Mónaco, quinta fecha de la temporada de la Fórmula 1, y capturó la punta del campeonato. El neerlandés de Red Bull se valió de la baja de Charles Leclerc, Ferrari, y del error de estrategia de Mercedes que perjudicó a Lewis Hamilton, que terminó séptimo. Antes de largarse hubo un impacto con la baja obligada de Leclerc por las fallas en la caja, palier izquierdo de la transmisión. Verstappen heredó la pole positions y largó adelante. Detrás del neerlandés partió Valtteri Bottas y su compañero de equipo en Mercedes, Hamilton, arrancó sexto. En las primeras vueltas no hubo cambios en los puestos de adelante en un circuito donde el sobrepaso es muy difícil porque su pista no es ancha y es un trazado tortuoso, como todo escenario callejero. En la trigésima vuelta Hamilton hizo su detención y puso gomas duras. Pero Mercedes falló la estrategia y el inglés perdió dos lugares. De hecho, se quejó por radio porque quedó detrás de Pierre Regasli, Alfa Tauri. En el siguiente giro paró Bottas, pero de forma increíble no le pudieron sacar la goma de delantera derecha y el finlandés debió abandonar. Con la deserción de Bottas, el español Carlos Sainz, Ferrari, capturó la segunda posición y se ubicó detrás de Verstappen. Hamilton intentó recuperar el terreno perdido y se acercó a Gasli para recuperar la sexta colocación. Todo punto que se pueda ganar es clave para el inglés en su objetivo de defender la punta del campeonato. A falta de 12 vueltas, la competencia ofreció un interesante duelo por el tercer puesto entre Lando Norris, McLaren y Sergio Checo Pérez, Red Bull. Sin embargo, el inglés pudo contenerlo al mexicano. En el giro 68º Hamilton paró para poner gomas blandas y buscó el récord de vuelta que otorga un punto extra. El inglés cumplió con ello. Sin embargo, la victoria fue para Verstappen que saltó a la punta del campeonato, algo que consiguió por primera vez en la máxima. El podio lo completaron Sainz y Norris. Es muy especial ganar acá. Respecto de la carrera nunca se sabe qué va a suceder, cuidar las gomas, las paradas, ellos, otros equipos, pararon antes. Siempre quise ganar este gran premio que lo veía desde chico, pero hay que mantener la cabeza enfocada porque es una larga temporada, dijo el ganador Verstappen. Sainz sostuvo que, si me hubieran dicho antes de Mónaco que iba a estar en el podio, lo tomaba. El equipo tiene que estar muy orgulloso por lo que logró en el auto. Norris indicó que cerrar comillas siempre es un sueño estar en el podio acá. Tuve una buena conducción y un buen auto. El top 10 lo completaron Checo Pérez, Sebastian Vettel, Aston Martin, en una gran labor, Pierre Regasli, Alfa Tauri, Lewis Hamilton, Mercedes, Lance Stroll, Aston Martin, Esteban Ocon, Alpine y Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo. El campeonato está al rojo vivo ya que Verstappen llegó a los 105 puntos y le lleva solo 4 a Hamilton. Aún quedan 18 competencias en la temporada. La próxima fecha será el 6 de junio con el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú. ¡Gracias!